Uno de los períodos clave en la historia de Yucatán fue sin duda aquel en el que floreció la economía gracias a la explotación del entonces llamado oro verde y que hoy en día se hace evidente a través del legado arquitectónico más importante en el estado, las ex haciendas senequeneras. Este auge económico fue también muy notorio en la ciudad de Mérida, capital del estado, que hasta la fecha exhibe y conserva con orgullo una impresionante muestra del estilo colonial de la época, también llamada la ciudad blanca, Mérida, con una gran actividad artística y cultural, además de fuertes tradiciones que le confieren un sabor muy particular, es el lugar donde especialmente se pone de manifiesto la historia del estado y el carácter de su gente. He sido una persona afortunada al haber nacido aquí en el estado de Yucatán. Tanto la cultura como la naturaleza se han conjugado para darnos un estado realmente bello, tranquilo, un estado en que todos los días uno puede descubrir algo. Gracias por ver el video.